aquí tenemos una división de una cifra en el divisor algunos seguidores me pedían que haga esta división de una cifra en el divisor pues bueno por aquí estamos aquí es muy importante que ustedes se sepan la tabla de multiplicar si no ahí si se le va a hacer bastante complicado entonces vamos a empezar vamos a coger este 8945 lo vamos a repartir para 7 ya o lo vamos a dividir para 7 ya entonces vamos a coger una cifra empezamos cogiendo una cifra 8 dividido para 7 sería 1 verdad porque 7 por 1 es 7 está cerca de 8 no nos debemos de pasar si sería 2 sería 7 por 2 es 14 y nos pasamos entonces sería 1 7 por 1 es 7 para llegar a 8 faltaría 1 ya acá en este caso acá restamos bajamos la siguiente cifra que es el 9 19 entre 7 19 entre 7 sería a 2 verdad porque 7 por 2 es 14 14 para llegar a 19 faltaría 5 ya y bajamos la siguiente cifra que es el 4 bajamos la siguiente cifra que es el 4 y se nos forma el 54 54 entre 7 cuánto sería a 7 verdad porque 7 por 7 es 49 a 8 nos vamos a pasar porque 7 por 8 es igual a 56 nos pasamos sería a 7 7 por 7 es 49 para llegar a 54 faltarían 5 bajamos la siguiente cifra que es el 5 55 entre 7 sería 7 mismo verdad porque 7 por 7 es 49 cuánto nos falta para llegar a 55 6 verdad 7 por 7 es 49 para llegar a 55 6 hay otra cifra más por bajar no la hay entonces este viene a ser mi residuo ahora ahora esta división viene a ser una división inexacta porque tenemos un resto o un residuo ya ahora vamos a comprobar si que está bien nuestra división aplicando aquí la prueba del 9 recuerden que aquí en la prueba del 9 todos los 9 equivalen a 0 entonces este 7 lo ubicamos aquí el 7 del del divisor empezamos con el divisor y sumamos aquí las cifras del cociente aquí tenemos un 9 verdad 2 más 7 es 9 quedaría 1 más 7 8 8 ubicamos aquí y aquí vamos a multiplicar esto 7 por 8 es 56 56 el residuo también tenemos que sumar aquí entonces sumo su cifra 5 más 6 11 11 más 6 17 ya puede quedar dos cifras aquí no no puede quedar sumamos su cifra 1 más 7 es igual a 8 y ubicamos el 8 ya ahora vamos a sumar las cifras del dividendo vea aquí está el facilito vea tenemos un 9 y todos los 9 que valen a 0 4 más 5 9 otro 0 y que queda el 8 el 8 solito el 8 y listo si ambos coinciden quiere decir que está bien nuestra división pues bueno así de fácil así de sencillo si usted quiere alguna u otra división con cuántas cifras en el divisor no dude en comentar ya saben pila comparte con cuántas cifras en el divisor con cuántas cifras en el divisor con cuántas cifras en el divisor 4